Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa, así es la vida, la calazón... Nos encontramos justamente con dos personajes que han llevado a las tablas de una cantata sobre la vida y la muerte y queremos saber quién gana en esta batalla. Bueno, hasta aquí va ganando la vida y eso es parte de la instrucción que queremos darle a la gente, que aprenda a vivir, sabemos que nos vamos a morir, así que para qué diablos andamos en ese cuento. Vivamos cada instante, cada segundo, amemos, hasta cuando nos peleamos, peleamos de adeveras, pero resulta que el instante, el momento, es lo que existe y para ello, la vida. Y en esta cantata nos podrían decir cuáles fueron las interpretaciones que hicieron ahora. Bueno, hay una canción de Palito Ortega que se llama Amo la vida, amo la vida y no le temo la muerte, la de Elefante que dice, así es la vida de Caprichosa, y la última que es de una muchacha y una guitarra de Sandro que es coreada con todo el público y es la parte fenómena que se da dentro del espectáculo. Y queremos escuchar cómo la muerte responde a esta interpretación. Bueno, la muerte es parte de la vida porque también es la mitad, la mitad es la vida y la mitad es la muerte, todo es un conjunto, ¿no? Entonces aquí tratamos de que la muerte y la vida se conlleven, conllevémonos hasta siempre. Además, les queremos contar que esta obra que se ríe de la muerte es justamente un homenaje a dos actores que hoy les tenemos aquí y quisiera que nos cuenten también sobre esta experiencia y sobre el homenaje que la Casa de la Cultura les va a rendir. Bueno, son 45 años, me inicié en el año 71 con Julio Pasos Barrera como director en la obra Atahualpa, Prisión y Muerte, una obra de Alfredo Obrey que venía ganando un premio en el año 70 en Cuba. A partir de ello, pues no he parado ningún año en las tablas hemos estado, obras impresionantes como Don Juan, El Burgués Gentil Hombre, Arlequín Servidor de Dos Patrones de Lavaro. Somos la única compañía que ha montado nueve obras de Moliere y hemos estado prácticamente con excepción de Cumanda, todo el resto de obras en los 40 años que ya vamos llevando resulta que son comedia. Gonzalo Gallo también con Boletín y Elegía de las Mitas. Sí, nosotros empezamos en el Teatro Ensayo, en la Escuela de Teatro aquí de la Casa de la Cultura en el año 67, luego en el año 68 ya empezamos una vida artística, montábamos unas obras de Jorge Díaz, un autor chileno, luego vino obras de Guasipungo, Guasipungo de Jorge Casa, vino también la novela de Jorge Casa llevada al teatro, El Chuyo de los Romeros y Flores, hemos montado El Escorial. Le recordamos que esta obra estará abierta durante todo el mes de abril en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluisa.